¿Estarán a la altura? Y sí, mira Fernando de Ronaldo, sabemos que es un futbolista letal frente al arco, es capaz de definir cualquier jugada. Y Silva también es un especialista en jugadas cortas, se asocia muy bien con sus compañeros, y aparte te puede definir un partido. La pelota es de Dybala, la pelota de Cristiano, ¡Gol! ¡Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol! Empezar el partido así, tiene dos caminos, o se queda como estamos, o vemos muchos goles. ¡Vaya cabezazo Mario! Que tenía que haber tirado tres días antes para pararlo.